El Eje 16 no es una prioridad para el Gobierno del PP, para el Gobierno del señor Rajoy. Y les digo por qué. Durante el debate de los presupuestos generales del Estado, el Grupo Parlamentario Popular de Cataluña en el Senado presentó una enmienda de 11 millones de euros para el corredor mediterráneo. 11 millones de euros que irán al tramo Tarragona-Vandellós. Enmienda de 11 millones de euros que los senadores del PP de Extremadura votaron en ese trámite parlamentario en el Senado para aprobar finalmente esos 11 millones de euros para el corredor mediterráneo. Los mismos senadores del PP de Extremadura que se han estado paseando estos dos días en el Congreso en Badajoz y enarbolando la bandera de la defensa del Eje 16. La realidad hoy es que el corredor mediterráneo ya está en marcha con un presupuesto de 1.300 millones de euros y con cero presupuesto para el Eje Central, el Eje 16, que era el interés de Extremadura y el interés de la región. Y mientras que esto ocurre, aquí nos anuncian el cierre definitivo del Lusitania Express, un tren que ayer defendían alcaldes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista en la concentración que tuvo lugar en Cáceres. Echamos en falta ahí a esos mandatarios que se han estado paseando dos días en Badajoz del Partido Popular, como también los echamos en falta en la pasada cumbre bilateral hispanolusa del 9 de mayo en Oporto. Ahí es donde Rajoy tuvo una gran oportunidad para pelear por los intereses de Extremadura, para pelear por los intereses de la región, ofreciendo alternativas viables y ofreciendo alternativas claras de comunicación que no aíslen a Extremadura, alternativas que ayer ofrecieron los trabajadores de Renfe, que es la puesta en marcha de un talgo diurno, que es una de las dos capitales ibéricas y que, como digo, que es lo más importante, no aísle a Extremadura ni aísle a los extremeños.